Hola amigos, os presentamos la revelación musical del año. Lo mejor de Ricardo Boquerone. Es un mundo difícil. Famoso en los cuatro puntos cardinales. Rusia. ¡Arabia, Saudí! E incluso en el Monasterio de los Monjes de Silos. ¡Arabia, Saudí! ¿Por qué me deja, por qué me abandona cuando mejor estoy? ¿Quién más? ¿Quién más? No quiero pensar. ¿En qué? ¿En qué? En el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me deja, por qué me abandona cuando mejor estoy? Ricardo Boquerone, lléveselo antes de que lo apaleen vivo. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. ¿Cuándo el batón? No sé si se puede. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina